ANSES comienza a pagar el aguinaldo la semana que viene, no te lo pierdas. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, confirmó que a partir de junio comenzará a regir el segundo aumento trimestral de 2022 para las jubilaciones, pensiones y asignaciones. En detalle, este grupo social recibirá un aumento del 15%, según detallaron, alcanzará a más de 7,2 millones de jubilados. Con el mismo, los haberes mínimos mensuales quedarán en 37.525 pesos en junio. Por otra parte, la agencia de gobierno que lidera Fernanda Raberta otorgará el mes próximo el medio guinaldo. El mismo equivale el 50% del ingreso mensual. De esta manera, estos recibirán 18.762 pesos de aguinaldo. El pago del medio aguinaldo para los jubilados y pensionados se otorga en junio y diciembre junto a los haberes mensuales. Entre haberes y aguinaldo, los jubilados cobrarán desde 56.287 pesos en junio. Mientras tanto, la ANSES continúa acreditando el bono de 12.000 pesos para jubilados y pensionados junto a sus saberes mensuales.